Amadísimos hermanos, muy buenos días. Ya es sábado 15 de mayo, vamos a darle gracias a Dios por cuanto hemos recibido y a consagrar toda esta jornada para que hagamos todo lo que sea agradable a nuestro Padre. La alegría de la Pascua debe ser cada día intensificada, hermanos míos, hermanas, queridos jóvenes, también los niños, y que en la resonancia se sienta esta alegría. En el lugar de los comentarios nos estás ayudando a rezar mucho. Por eso te invito tanto a compartir lo que el Espíritu Santo te dice. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Alegra es la mañana! ¡Aleluya! 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 del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurona, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana, bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. Con qué alegría vivimos hoy este día, muy agradecidos con el amor del Señor por cada uno de nosotros, digamos juntos, tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos, aleluya. Salmo 92 Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras Señor, qué profundos tus designios, el ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre, tú en cambio Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos Señor perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unjes con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus acciones Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Aleluya! Recemos el cántico del Deuteronomio del capítulo 32. Reconozcamos todos los beneficios que hemos recibido del amor de Dios. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. ¡Aleluya! Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor pueblo necio e insensato. No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor sólo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. Aleluya. A lo mejor tú y yo, en algún momento, hemos estado, como nos describe el cántico, en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Y mira la actitud del Señor. Qué dicha tener esta certeza, que nos ha rodeado cuidando de nosotros y nos ha guardado como a las niñas de sus ojos. Que podamos alabar con todas las criaturas el nombre del Señor. Recemos el Salmo 8. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Oh, Señor, nuestro Dios y admirable, es tu nombre por toda la tierra, tu nombre. Con la boca de los niños pequeños, afirmas tu gloria, oh sello, y reduces al silencio enemigos y rebeldes. Oh, Señor, nuestro Dios y admirable, es tu nombre por toda la tierra, Si contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de nombre para darle poder. Lo hiciste, lo hiciste, poco menos que los ángeles, de gloria y honor lo has coronado, todo lo has sometido bajo sus pies. ¡Oh, Señor, nuestro Dios y admirable, es tu nombre por toda la tierra, tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. De la carta a los romanos. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Amados hermanos, la vida es vivir para amar y servir. La muerte es vivir para uno mismo, para nosotros mismos. Por eso la Pascua nos ha sacado, y el Señor nos ha dicho, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Cristo ha vencido esta muerte. Es salir de nosotros mismos, no encerrarnos en nosotros mismos. Cristo ha vencido esta muerte, la del yo. Por eso nos aferramos hoy a esta palabra, y caminamos este día con muchísima esperanza. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se los aseguro, cuánto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Aleluya. Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna, y digámosle confiados, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo, que se levanta ahora del descanso, y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Mira, Señor, a nuestros laicos, todas las familias, bendícelas en este día. Dale la provisión abundante en su salud, en su vida, en sus problemas, que cada momento de dolor será unido a la cruz por nuestros diáconos y familias, religiosos y religiosas. A nosotros, sacerdotes, darnos la alegría, el gozo de anunciar el Evangelio, de dar la vida por nuestras ovejas. Bendice a nuestros obispos, en sus diócesis y arquidiócesis. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, danos la alegría de poder anunciar el Evangelio a cada momento, a tiempo y a destiempo. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pídele al Señor lo que esté en tu corazón, en este momento. Es muy importante que le pidas. Vamos a rezar por ti. Oremos los unos por los otros. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Mueve, Señor, nuestros corazones para que se adhieran siempre a obrar el bien. Que tendiendo, sin desfallecer hacia lo mejor, alcancemos vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría seguir ya preparando la ascensión, hermanos. Ya en esta tarde comenzaremos a celebrarla para que con los ojos puestos en Dios, los pies en la tierra, enfrentemos la realidad con la profunda alegría de la Pascua. Dedito arriba para la gloria de Dios. Compartir el vínculo con otros hermanos. Que este ejército orante pueda dar luz a nuestros pueblos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Reina del cielo, alegrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya. Resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Feliz día para todos, hermanos muy unidos en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora y San José. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.